Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta Miguel Riquelme, gobernador mejor evaluado en el país de acuerdo a Mitofsky Continúa la búsqueda del asesino de Fernando Puro en Johnston Encuentran a hombre colgado en las gradas de un campo de béisbol en la Buenos Aires Detienen a dos por robar en la colonia Buenavista Fueron arrestados en Igolpaz un hondureño ilegal convicto por asesinato en Carolina del Norte Buscan solución al problema de falta de agua en el ejido Sentinela Pozos están secos, es la peor sequía de toda la historia en la región, afirma el geólogo Carlos Betancourt Grupo Gasco desmiente campaña de desprestigio falso que venda gasolina contaminada Este viernes se registran interesados en dirigir al PRI Piedras Negras Dice Raúl Vera de esto y más Esta noche en Telezócalo estamos listos Y nosotros así comenzamos Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 8 de la noche con 3 minutos Gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Nocturno Como usted ya sabe, antes de compartirles toda la información Tenemos que conocer los detalles del pronóstico del tiempo Esta noche tendremos una mínima de 24 grados Se espera un cielo completamente despejado Y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora del sureste Donde ya mismo nos encontramos a 40% de humedad Y ráfagas de viento que alcanzan los 19 kilómetros por hora Así como la temperatura actual en los 38 grados centígrados Aunque sea de noche recuerde que hay que hidratarse constantemente Y cuando es de día usar protección solar en la cara, cuerpo Así como alguna sombrilla o paraguas para evitar directamente los rayos del sol Para el día de mañana se presenta una máxima de 38 grados La mínima en los 26, cielo parcialmente soleado Para viernes y sábado la máxima va desde los 39 hasta los 40 grados Mientras que la mínima se mantiene en los 26 grados centígrados Cielo completamente soleado y despejado Y para el domingo y el lunes la máxima aumentará a 41 grados Y la mínima se mantiene en los 25 grados centígrados Manteniéndose el cielo completamente soleado y despejado Recuerde que hay que tener mucha precaución con los golpes de calor Acuña también presenta un cielo completamente soleado y despejado Máxima de 39, la mínima en los 24 grados Jiménez parcialmente soleado, máxima de 40, la mínima en los 24 grados Mientras que 5 manantiales, cielo completamente despejado Máxima de 39 y la mínima en los 24 grados Para Sabinas, máxima de 40 y la mínima en los 24 grados centígrados Si en sus planes está visitar Estados Unidos San Antonio presenta una máxima de 102 La mínima en los 76 Fahrenheit, cielo completamente despejado Al igual que el cielo de Uvalde y de Carrizo Springs Donde Uvalde presenta una máxima de 101 y la mínima en los 73 Fahrenheit Mientras que Carrizo Springs, máxima de 103 Y la mínima en los 75 Fahrenheit Como usted acaba de ver y escuchar Sin ninguna actividad de lluvia Pero también presenta temperaturas altas Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo Muchas gracias por haberme acompañado Mi nombre es Janet Magadán Y lo invito a que se quede a informarse En Telezócalo Nocturno Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 8 ya con 6 y la temperatura en Piedras Negras En los 37 grados centígrados Alta, muy alta la temperatura Para hacer las 8 con 6 Y todavía no estamos en Canícula Todavía estamos en Primavera 8, 6, 37 grados Puente Internacional número 1 Ese puente tiene tráfico vehicular fluido por cierto Pero hay tráfico para ir y golpaz Y para regresar a Piedras Negras Puente Internacional número 2 El puente que nunca cierra El Coahuila 2000 o Camino Real Según el tema Donde usted se encuentre Ese puente tampoco tiene fila Para cruzar a los Estados Unidos Cotización del peso frente al dólar La divisa se cotiza así A la compra en 18 pesos A la venta en 19, 50 8, 6, 37 la temperatura ¿Cómo está? Buenas noches Nos da mucho gusto recibirlo En esta edición de Telezócalo El día de hoy se dio a conocer Que el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís Es el gobernador mejor evaluado Con una aprobación ciudadana Del 65.2% De acuerdo con el ranking Mitofsky Superando a los mandatarios estatales De Morena Pan Y Movimiento Ciudadano Riquelme Solís Aumentó su nivel de aprobación Respecto al mes de abril Cuando registró el 64.9% Y ahora registra el 65.2% Entre los priistas Riquelme superó a Alejandro Murat de Oaxaca Con 55.8% Y a Omar Fayad de Hidalgo Con el 54.7% Nada más hay que recalcar Que tanto Alejandro Murat de Oaxaca Como Omar Fayad de Hidalgo Ambos perdieron los comicios El pasado domingo 8.7% El día de hoy Recordamos El asesinato De Fernando Purón Johnston Y es fecha que aún Las autoridades No han dado Con uno de los responsables La búsqueda Continúa A cuatro años De la muerte De Fernando Purón Johnston Candidato a la Diputación Federal Se encuentra abierta La ficha roja Para la búsqueda De Ignacio Arámbula Viveros Mientras que Erick Arámbula Se encuentra recluido En el Centro de Recesión Social Para Varones Al igual que Raúl N Otro de los participantes El delegado A la Fiscalía General de Justicia En la región norte Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Dio a conocer Que la carpeta de investigación Sigue abierta Bueno pues ahí ya Tenemos el caso De la persona Que ha sido sentenciada Que es del conocimiento Público Se encuentra Todavía abierta La carpeta De investigación Respecto a Una orden de prensión Vigente En contra de otro De los partícipes Del evento ¿Se sigue coordinando Con otras autoridades Otras fiscalías Y el objetivo De autoridades Está vigente El hecho De que se giró La colaboración Para todas Las fiscalías Todos deben de estar En un esfuerzo Permanente Tratando de complementar La misma Recordemos de que Es a partir De diversas plataformas Donde tenemos La interacción Con las diversas Dependencias Iguales a la De nosotros Entonces a partir De ahí Cada vez que se dan Los tipos de operativos Cada vez que alguna Persona Es internada En una ergástula Municipal Cada vez que una persona Tiene alguna situación De conflicto Hacia con la ley Pues evidentemente Está la obligación De checar El antecedente Sobre todo Si cuenta o no Con orden de prensión Entonces de esa manera Es como Nosotros continuamos Con Tenemos vigente La orden Para Super Channel 12 Armando Valdés Ya son las 8 con 9 minutos Y la temperatura En los 37 grados Sentidos Ante un juez Los dos sujetos Que impactaron Su unidad Ni más ni menos Que contra una patrulla Luis y Oscar Arena detenidos El fin de semana Por posesión de narcóticos Con fines de venta Daños en propiedad ajena Y tentativa punible De homicidio En agravio de elementos Policíacos de Allende Rindieron su declaración Inicial ante un juez penal El delegado De la Fiscalía General De Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Señaló que los sujetos En una persecución Impactaron su unidad Contra las patrullas De policía Que mantenían cercado El paso Para lograr su arresto Sí, bueno Este El pasado fin de semana Detienen flagrancia A unas personas Por unos hechos Que se clasifican Como tentativa De homicidio Este Ahí Durante una persecución Avientan vehículo Hacia corporaciones Policíacas Y pues Derivado de ello Este De los niveles De contacto Se advierte De que las personas Ahí pudieran ser Probables partícipes De la comisión De otros delitos Contra la salud Y contra las funciones ¿Los policías Están establees? Sí, sí, sí De hecho Desde el primer momento Se da atención Ahí Es un impacto Que se da Entre vehículos De hecho De hecho Incluso los imputados Salieron Resultan Lesionados Y tienen que Tienen que recibir Retención médica Para Superchannel 12 Armando Valdés Detienen a dos Por robar En la colonia Buenavista Agentes de la policía Investigación criminal Tomaron conocimiento Del robo Que se cometió En un domicilio De la calle Daniel Farías En la colonia Buenavista Donde una pareja A plena luz del día Se llevó diversos objetos El delegado De la Fiscalía General De Justicia En la región norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Indicó Que ya se encuentran Las investigaciones En el caso En la recuperación De objetos Y con indicios Para la captura De los probables Partícipes De los hechos Sí, bueno Se toma conocimiento De tal situación Desde un primer momento Que se recibe La llamada Acude personal De la agencia De investigación criminal Específicamente Policías Investigadores Se hacen acompañar De servicios periciales Y desde un primer momento Pues se logran Recabar ahí Buenas pruebas Para poder establecer Con exactitud Quien pudo haber cometido El delito Se recabaron Algunos videos Ya se tiene ubicada A las personas Que de alguna manera Pudieran ser responsables En el hecho Ya nada más Estamos pues A la expectativa De trabajar la carpeta Para lograr La adecuada Este Mandamiento judicial Para Superchannel 12 Armando Valdés Ocho ya Con 12 minutos Y la temperatura En Piedras Negras En los 37 grados Centígrados Vamos a hacer Un enlace Con Mario Enrique Alvarado Campos Que está En algún punto De la ciudad De Piedras Negras Adelante Mario Te escucho Y también te veo Muy buenas noches Para usted Y para todos Los que están viendo En este momento Superchannel 12 Esta tarde Desafortunadamente Se presentó Una situación Bastante delicada Una situación Muy triste Para una familia De la colonia Buenos Aires De Piedras Negras Y es que Sobre el libramiento Centenario O el boulevard Centenario A un costado En el campo De béisbol Bueno Algunas personas Que Próximamente Practicar este deporte Se encontraron Con la macabra Escena De un cuerpo Suspendido Con algún tipo De Mecape Con algún tipo De cuerda Que utilizó Este hombre Para cortarse La existencia Platicando Con algunos vecinos Y desafortunadamente Dándole la noticia A su madre Comenta Que este hombre Tenía varios días Desaparecido No lo encontraba Negras Y ahí estamos Viendo las imágenes Este hombre Que en vida Llevaba el nombre De K Y le apagaban El cuervo Decidió Terminar con su vida En este Campo De béisbol Público Ubicado En la colonia Buenos Aires Varias personas Que caminaron Por el lugar Se perpetraron De esta situación Y pidieron Auxilio Algunos locales Algunos restaurantes Locales Para que las autoridades Tomaran conocimiento De esto Que estaba pasando La madre De familia Comenta que Su hijo Padecía Una fuerte depresión Los vecinos Comentan Que era habitual Observar a este hombre Recogiendo Botes de aluminio Se dedicaba Prácticamente A la Tepena Y de un tiempo Acá Se me ha recomendado Que él había expresado Su deseo De suicidarse Desafortunadamente Esta tarde Lo cumplió Y en una plaza Pública En Perfección Elementos De la Agencia De investigación Criminal Llegaron Para tomar Conocimiento Ordenar El levantamiento Del cadáver Para trasladar Al servicio Médico Forense En los momentos Que ya La familia Está reclamando El cuerpo La depresión Vuelve a ser Un factor En un suicidio Y en un suicidio Que Desafortunadamente Ocurrió En una plaza Pública Y que bueno Que al menos Algunos niños Algunas personas Que se dedican Precisamente A practicar Reporte Perdón Deportes No lo estuvieron Viendo Porque es una escena Bastante triste Es una escena Macabra Pues desafortunadamente Esta tarde Estamos dando De que hablar Y ocurrió Aquí en Pietro Negra Este hombre De aproximadamente 35 años Terminó con su vida En esta plaza Pública De la colonia Buenos Aires Bueno Pues ahí está Otro suicidio Lamentablemente Mario En un las gradas De un campo De béisbol En la Buenos Aires Que lamentable Situación Esperemos que esto No replique En los próximos días Gracias Mario Por la información Te deseamos Buenas noches Gracias Mario 815 Hacemos una pausa Comercial No se vaya Ya volvemos Son mis hijos La familia Mi esposa Que tengan salud El respeto Hacia los demás La justicia La legalidad Soy abogada No hay nada más valioso Para mí que ser libre Libre para elegir El INE es valioso Para México Porque no puede existir La libertad Sin la democracia Para mí Nuestro INE Es valioso Porque representa La democracia Y vivir en libertad Pero sobre todo Mi INE Es valioso Para México Porque nuestro INE Nos une Recuerda revisar el etiquetado Y evitar los excesos Come balanceado Come balanceado y toma agua con fruta natural Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come con nosotros Y ponte saludable Para que seas feliz toda la vida Únete al equipo de la alimentación saludable Recuerda revisar el etiquetado Y evitar los excesos Come balanceado y toma agua con fruta natural Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come con nosotros Y ponte saludable Para que seas feliz toda la vida Únete al equipo de la alimentación saludable Esta es la historia Del caníbal de Atizapán Un asesino serial Como ningún otro Nos reportan una femenina Sin signos vitales Al parecer víctima de feminicidio Para él las mujeres Eran animales Quiero que ese sujeto Nunca vuelva a salir de prisión Para seguir matando a mujeres Ser una mujer joven Pobre Y eso es tu sentencia de muerte ¿Y esta sale buena? Mire, ¿de dónde me la traen? ¿Y acepta Kodi? ¿Kodi? 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 Si tienes celular Cobra con Kodi Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco O institución financiera Ahí, genera tu código QR Ya sea que lo muestres desde tu celular O imprimas y colóques en un lugar visible Tus clientes solo tendrán que escanear Y poner la cantidad a pagar Y listo Así de rápido Y lo mejor No pagas comisiones Kodi La nueva forma de pagar en México Si tienes celular Usa Kodi El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz Estaciones de servicio de alta tecnología Dispensarios certeros y confiables Gasolina de calidad y al mejor precio Servicio rápido y confiable Cargar en Pemex trae muchos beneficios para ti Tu auto y tu cartera Nuestro personal está capacitado Para brindarte un servicio de primera Contamos con nueve estaciones en piedras negras Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentre eso y mucho más Emex tu estación de confianza Ante la ola de robos que se ha registrado En la vecina ciudad de Golpaz Las autoridades invitan a los ciudadanos A realizar grupos de vecinos vigilantes Debido a que en gran parte de las colonias Ocurren diferentes delitos Principalmente robos El departamento del sheriff Quien ha planeado implementar El programa de vecinos vigilantes Lo extenderá a todos los sectores De su jurisdicción Dijo que personalmente Y a través de sus asistentes Platicará con los ciudadanos A quienes se le dará acceso directo Con las autoridades Para que reporten todo incidente Que para ellos consideren Riesgo de inseguridad Y lo que es este Que los ayuda Vamos a poner por ejemplo En Teaco Mines Toma Bonita Churadista En todas las áreas Vamos a tener una junta Con todos los vecinos Los vecinos y todo Explicarles que esto Se trata de que cuando miren Un crimen que va a ocurrir Que los llamen Le vamos a dar unos Este Vamos a Si le hacemos stickers Que los tengan ahí con el número y todo Desde luego Los patrulleros Nosotros van a andar patrullando ¿Verdad? Pero si ellos nos ayudan con esto Entonces van a reaccionar más pronto Para que Eviten el crimen O para que arresten el criminal Yo creo que quiere decir Que Neighborhood Watch La vecindad También esté Ayudando a nosotros ¿Verdad? Este So Vamos a tener una junta Tenemos unos cuantos puntos Para explicarle a las gentes De que se trata Muchos ya saben ¿Verdad? Pero lo vamos a preguntar Aquí en Mary County Aquí en Mary County Que yo sepa Es la primera vez Que vamos a tener algo así Pero es que Hay muchas quejas Que hay muchos robos En las colonias Y esto que lo otro Por ejemplo Hay algo más bonito Siempre había muchas quejas De eso Pero están trabajando En la substation En el search office Por lo mismo Por lo mismo Pero también Esto vamos a incrementar Para Super Channel 12 L a Saribarra Se incrementaron Las salidas De los bomberos En Eagle Pass Tan solo En el mes de mayo El departamento De bomberos Incrementó Sus servicios Con las unidades Médicas Y las apagadoras Ya que De acuerdo con Rodolfo Cardona El subjefe De la estación central Se atendieron 784 emergencias Es un aumento Considerable Reconoció Y dejó entrever Que los inmigrantes Que sufren problemas De salud Al caminar Por zona de ranchos O apenas cruzando El río Bravo Han provocado Que acudan A brindarles Asistencia En muchas ocasiones Ha habido un incremento De llamadas Obviamente El pueblo Está creciendo Una Y dos Con el problema De Inmigración Hemos tenido Muchas emergencias Que involucran Personas Indocumentadas Que han sufrido Por los calores También Han incrementado Muchos Los llamados Ahogados En el río Este Por acá La mesa Ha estado subiendo Por el mes De mayo Este Los incidentes Fueron 784 Que Es un incremento Este año Hemos notado Que todos Los llamados Por mes Han estado Incrementando Este mes De mayo Este Fueron 703 Llamadas De ambulancia Y 81 De incendio Para Super Channel 12 L A Saribarra Fue detenido Un hombre Que estaba acusado De asesinato En Carolina del Norte Un inmigrante De origen hondureño Fue detenido Por agente De la patrulla Fronteriza El que Al ser procesado Fue descubierto Con un antecedente Relacionado A un asesinato Voluntario Cometido En Carolina del Norte Oscar Giovanni Torres Cruz De 32 años De edad Habría cruzado Por la frontera De piedras negras Y Golpaz Alrededor de las 4.30 de la tarde Del martes Cuando fue capturado Por oficiales Asignado a esta entidad Se encontró En el sistema Que en el 2008 Se involucró En el asesinato Por el que estuvo preso Durante 86 meses Después de ello Se le deportó En dos ocasiones Debido a que Ha ingresado de nuevo A Estados Unidos De manera ilegal Ahora puede enfrentar Una condena mucho mayor Son 1.269 Criminales Los que han sido capturados Desde que inició El año fiscal 2022 Tan solo en esta región Sur de Texas Asegura la Agencia Federal De Inmigración Para Superchannel 12 L.A. Saribarra El problema del agua En Monterrey Nuevo León Es grave Tan grave Que ya tienen que Pues negar El servicio De agua potable Toda la semana Solamente un par de horas Aquí en Piedras Negras Ese problema Ya está replicando Sobre todo En los ejidos En el ejido El sentinela En donde se busca De manera urgente La solución Al problema Del abasto del agua Ante el grave problema De la falta de agua Al secarse el pozo Que abastece A la comunidad De Giralde San Isidro Sentinela Y parte del Moral La alcaldesa Norma Treviño Acompañada Del gerente De Cimas Guillermo Ruiz Se reunieron Con ejidatarios Y un geólogo Para buscar Soluciones inmediatas Ya que no es posible Vivir sin el vital líquido Con temperaturas Muy extremas Norma Treviño Dijo que esperan Que en esta semana Las familias del lugar Puedan contar Con el agua potable Y además Se atendió A unas 70 familias De la parte alta Del Moral Que tienen varios años Con este problema Que los obliga A comprar el agua Para sus necesidades Más apremiantes Indico que Desde estos momentos Iniciaron a checar El pozo Para ver si se puede usar Conectándose Con el vecino Y la última opción Sería Hacer un pozo A 6 kilómetros Y tomarla del río Bravo Lo importante aquí Es dotar del vital líquido A las comunidades ejidales Esta reunión Fue programada Por el gerente de CIMAS Por Guillermo Ruiz Y pues con gente Muy experta En el tema Del agua De los pozos De cómo puede La gente Tener este servicio Que es indispensable Que es el agua Entonces Venimos a verlo Para darle solución rápida Porque sé que hay muchas opciones Pero creo que El estar todos aquí Con gente Como les comento Que lo sabe Le sabe bien Y que son los que También viven aquí Que ellos mismos Te dan la respuesta Nada más está De que el gobierno Pues lo haga Junto con Gente profesional Como es el geólogo Que nos acompaña ahora Entonces Lo vemos Para darle solución rápida Y que ya queden En esta semana En esta quincena Que ya queden con agua El moral Tiene mucho tiempo Eso no lo encontramos Desde campaña Que tenían eso Entonces Vino un geólogo En el cual Pues nos dio opciones También Pero de muy alto costo Y creo que Hay veces Pues te tardas un poco Para poder llegar A solucionar Necesitamos soluciones rápidas Como es Como lo ofrecimos En esta administración Entonces Es De veras Te pones en los zapatos De ellos Y el no tener agua Pues es Es incomodísimo Vivir así Entonces Vamos ahorita Lo van a checar Este pozo Que está aquí En el centinela Lo van a checar Le van a hacer Un tratamiento Para poder Si este mismo pozo Se puede usar Hay otra opción De Con el vecino Que le podamos Nosotros conectar A su pozo O también Ver la posibilidad Que a 6 kilómetros Está Hacer un pozo Cerca del Del río Bravo Con imágenes De Martín Orotia Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Hoy Un geólogo Dio a conocer Algo que de verdad Es de preocuparse Y de ocuparse Señaló Que es La peor sequía Que se ha vivido En la historia Los pozos De agua Del ejido Del centinela Están secos Esta es la peor sequía Que se tenga En la historia Y de no presentarse Lluvias Se pondrá Más difícil El problema Sobre todo Para las comunidades Ejidales Así se expresó El geólogo Carlos Betancur Analizando El problema Del pozo De agua Ubicado En el ejido San Isidro Que abastecía Del vital líquido A las comunidades Rurales Desde hace Varios años Y que ahora Está seco Por completo Dijo Que esperan Renurarlo Para que pueda Fluir el agua Que se fue Para abajo Pero aquí Lo ideal Es que llueva Porque en canícula La situación Será peor Para todos Indicó Que nos debe Preocupar A todos El problema De la falta De agua Por el bajo Caudal De la presa La amistad Y el río Bravo Ya que pudiera Ser que pase Lo mismo Que ocurre En los estados De Nuevo León Zacatecas Y San Luis Y San Luis Potosí Situación ahorita Donde le perfore Digo He hecho varios pozos Aquí alrededor El año pasado Me mandaron A hacer pozos Aquí el señor Claudio Obrez Y también tuvimos El mismo problema Para el mural O sea Es por la sequía Es la sequía Que tengo Mire Los pozos Que están allá Pegados al río Los hice Cuando estaba El señor Claudio Obrez Creo que fue Su primer trienio Estaba muy bueno El pozo Ahorita creo Que lo están utilizando Todavía Creo que es el que Más se mantiene Pero los que están Pegados aquí Al río San Rodríguez No tienen agua Ya veo Cómo va el río Bravo También va para abajo También el río Bravo Para abajo O la presa Está para abajo ¿Preocupa Como especialistas En situación? Yo creo que sí Nos preocupa a todos Nos debe preocupar A todo el mundo Nada más a mí Debemos de preocuparnos Porque la situación Es muy difícil Ya ve cómo está Monterrey San Luis Potosí Está igual Zacatecas Por todo lado O sea Se está volviendo Medio alarmante En las cosas Imagínense La gente que tiene Nogales Con imágenes De Martín Urrutia Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Bueno Acaba usted De ver Unas imágenes Del río Bravo Pero independientemente Que sea bajo El caudal del río No significa Que no haya riesgos El personal El personal de Sila Afirma que es normal El bajo caudal Del río Bravo Ya que esto Siempre pasa En las temporadas De verano Para que se pueda Garantizar el abasto Urbano o doméstico Y no se emplee Para el área agrícola Así lo dio a conocer Guillermo Ruiz Guerra El gerente El gerente de CIMAS Dijo que junto Con la alcaldesa Norma Treviño Se reunió Con gente de Sila Para conocer La dinámica Que se tiene Dentro de la presa La amistad Que regula El almacenamiento Que se tiene De los tres afluentes Como la Diabla El Pecas Y Río Conchos Que están A 20% De su capacidad Normal Para abastecer Por varios años A Piedras Negras Asimismo Exaltó a la comunidad De Piedras Negras Que sea administrador Del consumo Del agua Ya que en las últimas Semanas Se incrementó De 800 A 950 litros Por segundo Al mes Por lo cual Recomendó A los usuarios Que la cuiden Y que se preparen Más adelante Con la adquisición De pinacos El día de hoy Se sostuvo Una plática Con personal De la Sila Por la misma preocupación Que pudiera haber De los mismos ciudadanos De la alcaldesa Obviamente La licenciada Norma Treviño Y bueno Pues en pláticas Con ellos Nos comentan Que es algo Que se vive En la época De verano Que es normal Que por parte De la Sila Quienes son Quienes regulan Las aguas De los ríos Internacionales Pues a través De la presa La Amistad Ellos van regulando El nivel Del río Bravo Por medio De sus cortinas Y todo el complejo Que se tiene En la presa De la Amistad Y nos comentan Que en el verano Es normal Que ellos regulen El agua Que baje Este nivel Para que Se pueda tener Garantizado El abastecimiento Solamente Para el uso Urbano El uso Doméstico Y para que No se emplee En el uso Agrícola Esto es Tanto para El lado Mexicano Como para El lado Americano Que solamente En épocas De verano Es para garantizar Este uso Doméstico Y urbano Y es por eso Que baja el nivel Del río Bravo Y es la respuesta Que nos dan Extraoficialmente Por medio De alguna plática Que tuvimos Con personal De ellos Para ver La capacidad Que tiene el río Bravo Platicando con ellos Nos platican Toda la dinámica Que se tiene Dentro de la misma Presa de la Amistad Sabemos que Los afluentes Que abastecen A la presa Y de ahí Pues regula A través Del almacenamiento Que se tiene Pues es a través De tres afluentes Que es La Diabla Que es El Pecas Y que es El río Conchas También Que es donde Se almacena el agua Y de ahí Pues baja A través Del río Bravo Nos platican Que está A un 20% De su capacidad Normal De un 15 A un 20% De su capacidad Y que esto Suavemente Hace que la presa Pues por la falta De lluvias Que se ha tenido En las sequías Pues la presa No esté Pues llena Al 100% Con imágenes De Martín Orotia Para Super Channel 12 Inda Aguilar 8 con 32 El tema del agua Ya es un tema De primera plana Hay que estar Muy pendientes Y sobre todo Hay que cuidar El agua Vamos a hacer Una pausa Hemos llegado A la media Del noticiero Nosotros Ya regresamos Centro de Atención Médica Pediátrica Somos un centro De atención Médico Especializado En pediatría Contamos con Una variedad De profesionales De la salud El mejor equipo De trabajo Capacitado Para brindarle La excelente atención Que usted se merece Nos ubicamos En calle Prolongación Libertad 805 Colonia Ampliación Country House CAM Centro de Atención Médica Pediátrica Oye Así que prepara Así que prepara El tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado Pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti Si ya has sido lastimado González y asociados Somos tu mejor representante legal Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso Para que nunca te falte nada De eso nos encargamos González y asociados En Autos del Norte Tenemos una gran variedad de autos nuevos y seminuevos Ven y conoce la totalmente nueva Jeep Grand Cherokee Esta nueva generación ofrece tres filas de excepcionales asientos Con una cabina diseñada para vivir viajes únicos y extraordinarios Vive cada aventura al máximo Gracias al confort de sus interiores Mientras que la potencia y el desempeño Te llevan a lugares inesperados con sus capacidades todoterreno Estamos ubicados en Hidalgo Nº 100 Norte, Colonia Centro O llámanos al 878-78-2001 Y descubre por qué somos tu mejor opción Autos del Norte Pasión que te mueve A ti, contribuyente cumplido Que pagaste tu predial en enero, febrero y marzo Te invitamos a obtener tu boleto Para participar en la rifa de un auto Una motocicleta y una pantalla de 52 pulgadas Acude a la presidencia municipal con tu recibo original A partir del 1 de junio De lunes a viernes De 8 de la mañana a 4 de la tarde Participa en el sorteo Ganas porque pagas 2022 Este 15 de junio a la 1 de la tarde Por transmisión en vivo Piedras Negras Estudia tu carrera en solo 3 años en Universidad Vizcaya de las Américas Campus Piedras Negras Te ofrecemos Administración de Empresas Arquitectura Comercio Internacional y Aduanas Contaduría Pública Criminología Derecho Diseño Gráfico Educación Gastronomía Nutrición Psicología E Ingeniería En Procesos de Manufactura En Sistema Escolarizado Modular Nocturno O Sabatino Del 15 al 18 de junio Paga tu primer colegiatura Y tu inscripción es gratis Contáctanos al 878-157-9197 En Simas A diario trabajamos para ti En Simas te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes Para recibir tu pago a tiempo De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche Te atendemos en oficinas generales Y en cajas de pago de Altamira y Acoros De 8 de la mañana a 4 de la tarde Y los sábados en oficinas generales De 9 de la mañana a 1 de la tarde O puedes realizar tu pago a nuestros acuamáticos Ubicados en Avenida 16 de Septiembre Avenida Industrial o Mirador Villas Las 24 horas En Simas estamos para servirte Simas 23 y serán las 9 de la noche El día de hoy hubo una premiación De un cenotamen llamado Reciclarte Que es crear conciencia en las escuelas Para recolectar productos Reciclarlos Y así darles forma y utilidad Hubo un buen número de escuelas Las que participaron Y hoy Hoy se les premió La secundaria técnica con el primer lugar Y el colegio Mano Amiga Con el segundo y tercer sitio Resultaron ganadores De la categoría 1 En el certamen Reciclarte Con premios de 3.000 2.000 Y 1.500 pesos Respectivamente En la categoría 2 Los ganadores fueron La Universidad del Bienestar Benito Juárez La Universidad Politécnica De Piedras Negras Y el Instituto de Piedras Negras Premiación que se realizó En la Plaza de las Esculturas La Presidenta Municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Destacó la participación De un total de 15 instituciones educativas De diversos niveles Pero sobre todo Las 317 obras Que se presentaron Para este concurso Para la Administración Municipal Las instituciones Juegan un papel Muy importante En la educación ambiental De los niños Y jóvenes de Piedras Negras Por eso Agradezco mucho La respuesta A la convocatoria Reciclarte Que lanzamos El mes pasado Con el objetivo De incentivar El compromiso De los alumnos Y las alumnas Con el cuidado Del ambiente Criando piezas Muy creativas Con distintos materiales Que regularmente Van a la basura Después de De utilizarse En Reciclarte Participaron Cuatro escuelas Secundarias Como ya lo mencionaba El profesor Victor Cuatro primarias Un centro De atención Infantil Tres preparatorias Y tres universidades Sumando un total De 15 instituciones Cuyos alumnos Crearon 317 obras Que realmente Realmente Son muy originales Muchas felicidades Por su parte El director De imagen Urbana Y ecología Juan Olvera Velásquez Resaltó Que en la presente Administración Se busca promover Una cultura ambiental Entre la comunidad Sobre todo En niños y jóvenes Es por ello Que agradeció La participación De las escuelas Que tomaron parte En esta segunda edición Así como En todas las acciones Que se están Emprendiendo Y se implementarán Durante este gobierno El objetivo De estar realizando Este tipo de eventos Es hacer la conciencia En el cuidado Al medio ambiente En el saber reciclar Todo aquel material Todos aquellos materiales Que utilizaron Cada uno Cada uno de ustedes Para generar Estas obras de arte Poco o mucho Que se ha venido haciendo Genera un gran cambio Para nuestro planeta tierra El tema de la educación Ambiental Es una de las prioridades De nuestra alcaldesa La licenciada Norma Treviño Es por eso Que seguimos llevando A cabo este tipo De actividades Estos programas De la mano Con ustedes Agradezco también A los directores Al rector Al personal docente De las instituciones Que también son Gente que nos apoya En estos temas Del cuidado Al medio ambiente Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho 20 minutos Y serán ya Las 9 El grupo Gasco Desmiente Una campaña De desprestigio Que inició En redes sociales Y habrá Consecuencias Para quien está Provocando Ese tipo De campañas En un intento Por desprestigiar La marca Una persona Hasta el momento Desconocida Lanzó A través De redes sociales Una campaña Advirtiendo A la ciudadanía Sobre supuesta Gasolina contaminada Que se estaba Vendiendo En las estaciones Del grupo Gasco El representante De la marca Carlos Mario González Rodríguez Dijo que se trata De algo Completamente falso Y prueba De ello Es que ninguna Persona Que haya cargado Combustible En sus puntos De venta Ha reportado Algún tipo De problema Señaló Que se trata De actos Que dañan Al comercio En general Ya que Como empresario Invierte En su producto A través De estrategias De mercadotecnia Y no se vale Que personas Malintencionadas Tengan el propósito De afectarlo González Rodríguez Agregó Que en caso De que se llegue A ubicar Al responsable No descarta Actuar legalmente En su contra Ya que a todas luces Se trata De un atentado A la marca Desafortunadamente Una persona Con muy malas Intenciones Haciendo daño Al comercio En este caso Exclusivamente Al grupo Gasco Trata de hacer Una mala campaña Cosa que Dime Inmediatamente Las frases Están en que No hay una sola Queja O un solo Vehículo Descompuesto Entonces Pues totalmente Falso Nosotros seguimos Cumpliendo Con nuestros Estables de calidad Estables de servicio Y lo más importante Para nosotros Es el cliente Pues de ellos Dependemos Para todo ¿Se buscaría El licenciado Actuar En contra De esta persona Si se sabe Quién es? Obviamente Sí ¿Verdad? Obviamente Sí Porque es un atentado En contra De la marca Como tú lo mencionas La marca Tiene una reputación Hace inversiones Importantes En publicidad En la ciudad Y no es justo Que una persona Atentándose Colgar Del éxito De la marca Quiere desprestigiarnos De esa manera Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada El viernes Se registran Los interesados Para La Elección Del proceso Interno En el revolucionario Institucional Aquí en Piedras Negras Y ya hay Una fórmula Emanuel Flores Farías Y Susana Camarillo Borrego Luego de que El pasado lunes 30 de mayo Se liberaran Las convocatorias Para la renovación De las 38 Dirigencias municipales Del partido Revolucionario Institucional En Coahuila Este viernes 10 de junio Se deberán dar Los registros De los interesados En entrevista Exclusiva Para Radio Zócalo Noticias El dirigente Del tricolor En Piedras Negras Raúl Alejandro Bella Erhard Reconoció Que la comisión De procesos internos Está lista Para recibir A las fórmulas En caso de que Más de una Muestre interés Y es que Admitió Que al interior Del partido Existe un consenso Mayoritario Para apoyar A Emanuel Flores Farías Como nuevo dirigente Y a Susana Camarillo Borrego Como secretaria General Ambos Regidores Del actual Cabildo Bella Erhard Destacó Que se trata De personajes Que han venido Trabajando Desde su juventud Del interior Del interior Del revolucionario Institucional Conocen Las bases Los estatutos Y además Serán apuntarados Con la gente De experiencia En el partido Añadió Que es una convocatoria Abierta Y pudiera haber Alguna otra Fórmula interesada Avalando Avalando El o los registros El sábado 11 Para luego Realizar una campaña Interna Para determinar A la nueva dirigencia El 2 o 3 de julio Obviamente Lo interesante Aquí es buscar Obviamente La unidad Siempre se ha manejado En el partido En ese sentido Sin embargo Pues bueno Los estatutos Marcan Que tiene que ser Una Una Renovación Abierta Con nuestros Militantes Eso hay que aclarar En este sentido La convocatoria Si lo Lo pacta Son Es entre nuestros Militantes registrados En el partido De revolución Institucional Y si Buscamos esa unidad Vamos bien Yo creo que Hemos hecho Las cosas bien En los años pasados Y eso es la base Obviamente De ir avanzando En el caso De piedras negras De retomar El 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 municipio En el sentido De la De estar También Como Como En concuerdo Con Con gobierno Y eso es lo más importante La unidad es clave Por supuesto Y eso es lo que Estamos buscando ¿Y por qué Figuras como Emanuel Flores Y Susana Camarillo Digo ¿Cuáles son Las Virtudes Que se les Que se les aprecian Al interior del partido Como para perfilarlos Como la principal Fórmula? Mira De entrada Obviamente Digo Son Jóvenes Que han Que han estado Ahí Que tienen Experiencia Obviamente Dentro de las filas Desde la red Juvenil Hasta la fecha Este Se busca Obviamente Inyectar Esa Esa juventud Que obviamente Tiene que ir Tiene que ir De la mano Y conjunta Y conjunto Con Con la experiencia Yo creo Que buscamos Esa Esa Fórmula Ha funcionado Las tendencias De nuestro partido Es en ese sentido En renovación Y inyectarle Algo De Juventud Sin Obviamente Descuidar A las personas Que tenemos Un poquito Más de experiencia Y hacer Esa conjunción Esa idea Y planear Bien Lo que queremos Para nuestro partido Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo 14 a las 9 Hacemos una pausa Por cierto Ya es la última Y volvemos En Coahuila Seguimos cuidándonos Del COVID-19 Hazlo por ti Y hazlo por todos El uso de cubrebocas Al aire libre Es opcional Pero sigue siendo Obligatorio usarlo En lugares Como escuelas Y centros de trabajo O en sitios De afluencia masiva Como estadios Conciertos O gimnasios Continuemos ayudando A que bajen los contagios Hazlo por ti Y hazlo por todos Fuerte Coahuila es El municipio De Piedras Negras Y la Dirección De Seguridad Pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación De servicio Participan Al reclutamiento Para pertenecer A la Policía Preventiva Municipal Requisitos Indispensables De 19 a 39 Años de edad Carta de no Antecedentes penales Cartilla del servicio Militar Liberada RFC Con homoclave Emitida por el SAR Califica Y obtén una atractiva Beca mensual De 11 mil pesos Mientras dura La capacitación Para más información Llama al 7820312 Forma parte De la Policía Municipal De Piedras Negras Inspiramos tu mejor versión Únete a la UTNC Estudia dos carreras En tres años Ocho meses Vive un modelo Más práctico Desarrolla tu talento En el deporte Y la cultura Intégrate a proyectos De investigación Transformamos tu futuro En la UTNC Examen de admisión Nueve de julio Infórmese en www.utnc.edu.mx El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Tiene premios en efectivo Y bingo Con un total de Más de 200 mil dólares Este mayo Participa en el gran concurso De mayo acelerado Solo miembros del Players Club Elegible Así que escríbete hoy En LuckyEagleTexas.com Increíbles restaurantes Entretenimiento semanal Y una experiencia maravillosa Solo en Lucky Eagle Casino Hotel Si tú tienes un reporte que dar ¡Bum! Denuncia Ciudadana o Servicio Social Manda un mensaje o también WhatsApp Al 878 y después ¡Uno, dos, tres, cuatro! Cinco, seis, siete, mensaje allá ¡Uno, dos, tres, cuatro! Cinco, seis, siete, llamo allá Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes de noticieros De Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero de Radio Zócalo 878-123-4567 Ese maravilloso momento De pedirle matrimonio Que sea con un hermoso Anillo de compromiso De la marca Indigo Blue Contamos con diamantes certificados Oro de catorce kilates Y encuentra también Nuestra bella línea De anillos de matrimonio Joyas Indigo Blue Ubicada en Joyas Magenta ¡Te esperamos! El alcohol y el volante No se mezclan Tránsito y vialidad Están alerta Piedras Negras Somos todos Llegó la canasta básica Y puertas abiertas Al fraccionamiento Villarreal Cumpliendo compromisos Desde el inicio de su administración La alcaldesa Norma Treviño Galindo Encabezó este martes El programa número 11 De la canasta básica Y puertas abiertas Que por segunda ocasión Llevan al fraccionamiento Villarreal Teniendo como sede La secundaria general 6 Salvador Chavarría Delgado La presidenta municipal Dijo que le da mucho gusto Volver a reunirse Con las familias Del fraccionamiento Villarreal Para acercarle Los diferentes programas Trámites y servicios De los departamentos municipales Y agradeció El director de la secundaria Salvador Chavarría Profesor Javier Hernández Las instalaciones Para el desarrollo Del evento Venimos a servirles Con mucho gusto Porque sabemos Que por los horarios De trabajo Y de la escuela Y es difícil Ir a nuestras oficinas Aprovechen el programa De la canasta básica A bajo costo Y otorgar Más descuentos Con el canje De material PEP Por vales Que harán efectivo En las cajas Como ya lo explicaba Jessica Velázquez Y el licenciado Juan Olvera Además Queremos que disfruten La lotería Con regalos Que sin duda Serán de mucha utilidad Para sus familias También los invito A adquirir hoy mismo Sus boletos Para participar En el sorteo predial Ganas porque pagas 2022 Que tiene como premio Un auto Una motocicleta Y una televisión Lo único que tienen Que hacer Para obtener Su boleto Para la rifa Es presentar El recibo De pago Del predial Efectuado En los meses De enero Febrero Y marzo La tesorería Municipal Ha acercado Hasta aquí Un módulo De canje El sorteo Se efectuará El próximo Miércoles 15 de junio A la una de la tarde En la presidencia Municipal Por su parte Jessica Velázquez Dijo que la brigada Canasta básica Es un programa social En la cual Los vecinos del sector Ganan un 30% De descuento Al adquirir Su despensa Es un programa social Que desde el inicio De la administración Que encabeza Nuestra alcaldesa Arrancó Y arrancó Con todo Por el simple hecho De estar aquí Ya ganan El 30% De descuento Si ustedes van A cualquier centro comercial Del precio Que tenga No va a haber Uno mejor Porque además Van a tener El 30% Es un programa Transversal Con la dirección De ecología Y bueno Pues todos Vamos juntos Asimismo Juan Olpera Velázquez Dijo que este programa Social de canasta básica Va de la mano Con recicla Para ganar En el cual Los vecinos Pueden canjear Los plásticos Por despensas De la mano Con recicla Para ganar En donde En la parte de atrás Están los chicos De Green Tech Osos Y de las cuadrillas De imagen urbana Recogiendo todo ese PET Y esas llantas Que los vecinos Que nos acompañan En esta secundaria Salvador Chavarría Para que todos Esos plásticos Y esas llantas Que luego vemos En nuestros En nuestros parques En los terrenos Valdíos Ya no acaben ahí Es un programa Que va De la mano De un ganar Ganar Como lo ha mencionado Nuestra presidenta Municipal En el que se ayudan Ustedes en este programa De mi canasta básica Y se ayudan Los colonos De este sector Para que no Este esta contaminación De estos PET Y estas llantas Con imágenes De Martín Orotia Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Hoy queremos felicitar A nuestros compañeros Que fueron galardonados Con el premio estatal De periodismo Los ganadores De Grupo Zócalo En prensa En la categoría De crónica El ganador Fue Néstor Alfredo Jiménez Flores De la región Centro por Aventura En un pueblo fantasma La cual fue publicada En Zócalo Monclova En la categoría editorial Es Leopoldo Polo Ramos Aguayo Por su publicación Coahuila Ante el fenómeno migratorio Esto se publicó En el periódico De Zócalo Saltillo En radio El merecedor Del galardón Fue Armando López Capetillo Por su reportaje Talla pequeña A lucha Por la inclusión Y respeto De las personas De baja estatura En televisión Por la categoría De entrevista La ganadora Del galardón Fue Norma Edith Mendoza Delgado De Telesaltillo Dalia Mecánica Que rompe paradigmas Y Néstor Ángel González También de Telesaltillo En la categoría De noticia Con el reportaje A un año De los incendios Las cicatrices Permanecen visibles En la trayectoria Periodística Felicitamos hoy A nuestra compañera Hilda Aguilar Por sus 35 años De trayectoria Periodística Y Edmundo Felipe Garzalara Por sus 30 años De trayectoria Periodística Y agradezco A un servidor La distinción Por los 25 años De trayectoria Periodística Enhorabuena A mis compañeros Y fuerte abrazo A todos Los que Hoy Fueron Reconocidos Por el gobierno Del estado Por su trabajo Y por su trayectoria Periodística Enhorabuena Nos vamos al clima Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza 8 de la noche Con 56 minutos Gracias por seguir Con nosotros En Telezócalo Nocturno Ya llega el momento De despidernos Pero no antes Sin checar Cómo nos presentará El pronóstico Esta noche Esta noche Tendremos una mínima De 24 grados Silo completamente Despejado Y ráfagas viento Que probablemente Pueden alcanzar Los 40 kilómetros Por hora Pero ya actualmente Nos encontramos A 39% de humedad Y ráfagas viento Que alcanzan Los 14 kilómetros Por hora Así como la temperatura Actual En los 36 grados Centígrados Así que si usted Tiene algún plan Al aire libre Siéntase en completa Confianza Que no tendremos Actividad de lluvia Gracias por haberme Acompañado Mi nombre es Janet Magadan Que disfrutes de tu noche Confianza Precio y calidad En Pemex Encuentra Eso y mucho más Confianza Precio y calidad En Pemex Encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación de confianza Tres minutos Y nos vamos Gracias Se quedan en buenas manos Allá con Telesaltillo Con Sergio Por supuesto Y con Lucero Álvarez Hasta mañana Buenas noches Pásenla bien Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Si no es de gasco Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Zócalo Piedras Negras